que rock amigos bienvenidos a un vlog más aquí en el canal del melómano nos encontramos en tecate emblema 2022 en esta edición que pues fue pospuesta con un cambio de cartel pero pues vemos que está llegando mucha panilla de atrás se ve que hay gente y pues vamos a ver qué experiencias nos esperan las activaciones venimos en la pista todavía entonces vamos a ver qué aventura nos espera este tecate emblema el día de hoy es el primero y vamos a tener presentaciones de diplo backstreet boys kit laroi churches dana paola y vamos a ver qué sorpresas nos esperan este tecate emblema 2022 así que si quieres saber cómo nos fue en este tecate emblema 2022 queda tal vídeo que rock amigos bienvenidos al blog reseña de tecate emblema como pudimos ver en el intro pues vamos a hacer la misma fórmula que le hicimos en el anterior festival de querétaro donde estuve platicándoles y también poniéndoles imágenes de lo que yo viví en este festival realizado los días 13 y 14 de mayo en el autódromo hermanos rodríguez de la ciudad de méxico lugar tradicional donde pues ya después de unos tantos meses regresamos el último concierto que fuimos ahí en el autódromo me fue parece que fue corona capital así que ya tiene rato que no se hacía un festival ahí ya había edis y todo eso pero el que yo regresaba era este y qué bonito fue regresar al lugar donde hemos sido felices con ese tipo de festivales así que bueno te invito a que me dejes en los comentarios tu experiencia en tecate emblema si tú fuiste qué fue lo que no te gustó qué fue lo que más te gustó y como les digo vamos a estar platicándoles toda mi vivencia les voy a relatar cómo lo viví qué fue lo que más disfruté lo que más me gustó lo que no me gustó y pues bueno creo que lo que voy a hablar de primera instancia es lo malo porque nada más hay una cosa de todo lo malo que pasó en el festival debo admitir que me la pasé muy bien la logística la entrada la organización la música el sonido absolutamente todo estuvo impresionante entonces vamos a empezar con lo malo creo que es una sola cosa y realmente es algo puedes decirlo un poquito absurdo pero tiene que mencionarse por la para las siguientes ediciones y es que vamos a iniciar con este vídeo precisamente ahí fue cuando me di cuenta en dana paola es de que el escenario principal tenía un impresionante espacio desperdiciado en el escenario en el cual pues si pudo haber visto mejor la gente el espectáculo ahorita les voy a explicar cómo vamos a ver el vídeo y son dos cosas ahorita vamos a ver qué es qué es lo que quiero decirles al respecto pero vamos a iniciar con este vídeo de qué es lo que no me gustó el tecate emblema porque realmente todo el vídeo son cosas buenas de este festival así que vamos a ver lo malo y ahorita regresamos fíjense amigos que aquí hay algo muy curioso en la escena en la parte del escenario de cate emblema ahorita está tocando dana paola pero fíjense esta parte muy curiosa hay como una plataforma elevada de hecho se ven más altos ahí y es como una rampita aquí se pierde mucha parte de espacio importante porque toda la gente pues no ve no ve ni madres entonces algo muy cagado pero se tiene que mostrarlo aquí para hacer un slam bien chingón con dana paola perreo intenso y pues continuamos amigos continuamos en este blog del emblema la verdad es que me salí de dana paola está chido la que está cantando bien cabrón nunca la había visto en vivo canta muy perro el pedo es ese es ese detalle que les dije del del escenario que está como una subida y bueno chequen esta parte también si el escenario está allá pero vean cuánto espacio desperdiciado hay de este lado por la cabina de sonido que está ahí honestamente si hay como mucha preferencia la parte de banamex plus que es por ahí pero vean cuánto espacio desperdiciado y cuántas personas no pueden ver o sea de hecho hay gente sentada viendo en la pantalla pero si es impresionante el espacio desperdiciado a mi criterio o sea técnicamente tienes que ver en medio del escenario y todo lo que pasa allá no se ve por esta distancia yo creo que esto sí afecta un poquito la experiencia porque tienes que estar allá a vísperas también de la de la subida que está ahí en el escenario pero bueno vámonos vámonos a vámonos a formar para ver a churches que es una de las bandas que yo quería yo quería ver aquí en el emblema y continuamos con este plan y bueno como pudieron ver esas son las únicas dos cosillas bueno van de la mano porque están pegaditas como pudieron ver en el primer vídeo si había como una una rampa así como que muy elevada o sea que si había una distinción y tenías que hacerte muy atrás para que tú pudieras ver aunque sea algo y es de eso mismo deriva la otra cosa que es como les decía que el espacio estaba la pantalla estaba la cabina de sonido estaba la entrada al banamex plus entonces si era tanta la preferencia banamex plus que todo ese espacio todo ese espacio en absoluto realmente no te permitía ver muy bien qué es lo que pasaba tenías que estar como muy muy al centro y muy pegado a la izquierda que realmente si era una una distancia muy larga para poder mínimo disfrutar un poquito del festival me refiero al escenario principal pero de ahí en fuera creo que fue todo extraordinario eso es lo único malo que yo le vi al festival y bueno les voy a dar sí ya mi relato de cómo estuvo la cosa que fue lo que hice cómo estuvo y todo eso al evento si llegamos tarde ambos días la verdad es de que había un tráfico infernal era quincena este era viernes y obviamente pues llegar al autódromo el día viernes fue un poquito imposible para mi fotógrafo de hecho llegó llegó barrido a las cinco pudimos entrar y de inmediato nos íbamos a grabar este pues las amenidades que es lo que vamos a empezar hablando de este festival las amenidades y después nos íbamos a Ana Paola debo admitir que tecate emblema me gustó muchísimo cómo hicieron el armado del festival no tienes que caminar tanto tiempo para poder llegar de un escenario a otro del escenario tecate stage al tecate park que era bueno no tecate park el tecate park más bien el park ya el park este era una distancia como de seis minutos caminando eso dependiendo como como fuera tu pues tu paso no pero realmente el park al tecate stage no era mucho el caminar realmente era muy 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 fácil realmente había dos formas que era por el parque o bueno por el bosquecito y en el bosquecito pues había activaciones que como siempre les he dicho siempre es bueno darle una vuelta a las activaciones de las patrocinadores o por la curva era muy fácil llegar de hecho por la curva pasabas por el otro escenario que era el dreams y era muy fácil en como les decía en el camino tú podías topar te activaciones que es lo que vamos a ver ahorita había activaciones de muchísimas marcas tú podías jugar pues había juguillos ahí como con interactivos pegando en la pantalla brincando en la serie de obi wan kenobi y vamos a ver en las imágenes cómo eran las activaciones y unas cosillas que me encontré en el bosque en el en el tecate emblema así que vamos a ver cómo las activaciones para que ustedes vieran cómo es el terreno de el tecate emblema pues amigos estamos aquí en el tecate emblema y bueno hay una activación muy chistosa de mccormick les aclaró ninguna de estas marcas me pagó consiste como que consiste esto benji tienen que saltar y van eliminando a ver quién alcanza el más alto y de ahí se lleva su votación no había valí verga ya estoy bien enano por eso somos reporteros a huevo no se está activación está curiosa vean cómo brinca no saber vamos a ver cómo lo logra brinca le pues no le dio ni madres eso es parte de las activaciones de tecate emblema y pues continuamos en el recorrido no ya saben que acaba de pasar lo de los star wars en star wars está dinámica nos puedes platicar de es de la serie disney plus y para que todos la puedan ver están pasando a tomarse una foto con su sable y este sable les dice si pertenecen al lado oscuro o al lado luminoso bájale no se está interesante a ver si ahorita pasamos pero pues es parte de la dinámica de choque es como dicen si eres de parte del lado oscuro o del lado chingón ahí vemos ahí como el fotógrafo benji trabaja ya saben cómo le trabaja y cómo le trabaja aquí está pues este este stand de pues marcel big mix aparentemente pues aquí puedes comprar tus dos papas con toppings y ese tipo de cosas entonces pues aquí estamos pues grabando estas activaciones en el tecate emblema 2022 primera edición y pues aquí vemos a la pandilla formada esperando para comprar sus papas aquí tenemos otra activación curiosa amigos de absolute del vodka que pues tienes que pegarle a la pantalla con pelotitas y pues aplauden pues ahí no sé qué premios dan pero está divertido no está divertido está coquetón como pudieron ver pues esas fueron las nuevas activaciones que nosotros pudimos grabar bastante interesante todo lo que había ahí para que tú pudieras hacer ya vendían micheladas ya vendían este pues otras cosillas ahí como para que no solamente sea pura cerveza ya vendí bueno siempre venden que que venden que el whisky que el área de bar y realmente es algo que está bastante bien porque pues el cashless el llenado del cashless era bastante bastante rápido de hecho nunca me tocó una fila tan extraordinaria y eso es el siguiente vídeo que vamos a ver ahorita vamos a ver cómo se recarga por si nunca ha sido un festival y te prepares para los siguientes recuerden que el cashless es el método que ya se ha utilizado desde hace varios años en el cual tiene una pulsera que precisamente es la que me dejé puesta es esta pulsera que ven aquí donde tú solamente la presentas y ahí pues es cuando tú pues tú pides algún un producto y lo consumes no vamos a ver cómo era el sistema de cashless de banamex ahí en en tecate emblema y pues ahora sí ya grabé cómo te ponen el saldo y todo ese tipo de cosas pues a mí nos vamos a recargar barito dinero a la tarjeta a la policía cashless gracias y pues vamos a recargar no vamos a ver cómo es este proceso para que ustedes vean cómo se recarga un saldo no estamos aquí formados a ya no ya me hablaron acá vamos para acá una pulsera por favor 550 y vemos cómo está aquí este proceso vamos aquí que nos dan a poner la pulsera está recargando si me voy a demostrar cómo parece el saldo por favor y confirman yo parece el saldo muchas gracias hasta luego entonces ese es el ese es el esa es la forma en la que se recarga que tenemos esta madre y pues vamos a estrenarla no como pudieron ver pues realmente fue muy fácil esto lo hice este vídeo lo grabé el del cashless en el segundo día cuando ya estaba por presentarse me parece que kitlar o no este kenya os perdón y por realmente ya hay muchísima gente y pues realmente vieron que fue muy rápido o sea fue extremadamente rápido el acceso no había una fila así tan grande de tardaba dos minutos en en recargar como pudieron ver es llegas pides tu pulsera pides cuánto dinero vas a abonar te ponen la pulsera la abonan y listo ya puedes comprar lo que tú quieras ahí del festival continuamos con más lo que pasó en el emblema y bueno voy a hablarles ahora así de las bandas que vi hay unas que no voy a poder imágenes de hecho ya tengo vídeos de backstreet boys tengo el vídeo completo de kenya os en el canal pero si voy a poner algunas de las presentaciones que vi porque obviamente pues por ejemplo kenya os si pongo un vídeo de kenya os ahorita me va a dar copyright voy a poner ahorita más adelante me preguntaban que qué tal había de gente vamos a ponerlo más adelante pero voy a hablarles de lo que vi este en este día y lo primero que vi fue churches este sí bueno es que bueno vi dana paola pero pues ya ya vieron el pedacito del blog y bueno como les dije estaba súper impresionada por por estar ahí en el en el emblema estaba feliz lloro de la emoción le sorprendió ver tanta gente de hecho también hubo muchas bandas en alrededor de los dos días que estaban muy impresionadas por la gente y bueno el acto que vi completo también fue churches y les voy a contar algo bien chistoso yo churches tenía mala suerte de verla en 2018 cuando vino al corona capital no pude verla porque se empalmaba con otra banda que yo quería ver y que de hecho creo que me gustaba más y en 2016 no fui a verla al condesa porque también había otro evento y pues bueno ya saben no hasta que este 2022 se me hizo verla y la verdad es que salí enamorado lauren es una mujer que canta impresionante una mujer muy tierna se veía preciosa con ese vestido dorado con ese tipo de Shakira o no sé cómo se le puede llamar donde si se veía que realmente estaba disfrutando su presencia mucha gente le regaló cosas le regaló tipo capa ahí también le dio un doctor simi que bueno ya se volvió ya se está volviendo como muy este muy cliché no regalar el doctor simi pero una presentación muy muy bonita la verdad es de que este yo quiero que regrese muy pronto en solitario hubo canciones que faltaron este que no cantó como good girls pero fue puede disfrutarlo mucho y este y bueno vamos a ver imágenes de un cuate que me encontré ahí en churches le pregunté su opinión que le parecía que lo que quería ver y también vamos a ver un poquito de la presentación de churches en este cat emblema 2022 pues amigos este es el escenario park donde va a estar churches de hecho creo que me voy a quedar aquí esperándola porque pues quiero verlos quiero ver a churches y pues creo que debemos estar buena vista estamos como a 20 minutos entonces vamos a ver cuánto nos podemos acercar para ver a churches y está chido el escenario de hecho está muy amplio o sea está bastante amplio todo lo que es por allá todo lo que es por allá ahí está pues este pues toda la el escenario lo que va a ser park aquí van a estar bandas interesantes también mañana sábado y vamos a ver qué tal no yo creo que vamos a quedar aquí para esperar a churches estamos con un carnalito aquí en tecate emblema cómo estás cómo te llamas bien muy bien juan pablo juan pablo venimos aquí al tecate emblema a qué bandas vienes a ver estamos en el primer día y que te parece la logística del festival que te parece las activaciones pues hasta ahorita todo bien porque pues bueno apenas vengo llegando también no he visto ningún problema pero está muy bueno los escenarios están muy cerca y no te cantes tanto sí creo que estoy de acuerdo para llegar a los escenarios no tienes que caminar tanto como otros festivales está está chido está chido y bueno pues con quién vienes con mi mamá hola señora salud de cómo se llama mireza viene a ver a los backstreet boys a recordar la juventud a los años no vamos a bailar al rato ahí vamos a ver qué es lo que pasa amigo juan pablo cómo se llama teresa ok pues aquí estamos en pecate emblema estamos vamos a ver a los torches y pero fría y pero Muchos de los videos que estamos viendo son filmados, fueron filmados por Benjamín Luna, mi fotógrafo, Black Halo Fotógrafo y voy a dejar en la descripción los links de su Instagram y de su página en Facebook para que vayan a seguir su trabajo. Es un trabajo extraordinario, la verdad es que le agradezco muchísimo a él por haber grabado mucho en el sentido de que se metió hasta adelante, en prensa no dejan ya lo que es el pit, lo que es el área de fotógrafos hasta adelante, sino que ya en festivales tienes que tú por tus propias uñas rascarte y él hizo un trabajo extraordinario. La verdad es que sigan a Black Halo Fotografía en Instagram, en Facebook, porque es un gran trabajo y si requieres trabajo de fotografía profesional y de video, contrata a Benjamín Luna, Black Halo Fotografía. Continuamos con esto del Tecate Emblema y bueno, vamos con la parte de la comida. La verdad es que nunca yo había hecho como un review de comida en un festival, si había grabado algo en otro festival, pero ya yo empiezo en misma voz a buscar, porque regularmente no me gusta comer en festivales. Pero también quiero que vean qué lugar está bueno para comer y yo descubrí un lugar que se llama Mr. Jail. Había varios, había varios de un hot dog, pero se veía chido ese de Mr. Jail y sabía bastante bien, muy económico, 130 pesos. Y bueno, vamos a ver un fragmento de lo que fue el recorrido de área de Food Trucks, que es un poco de lo que venden. De hecho, había dos áreas de Food Trucks, pero nada más fui a grabar una. Pero ahí para que ustedes vayan en los próximos festivales, regularmente estos Food Trucks son los que están en los mismos festivales. Entonces, para que ustedes vayan dándose una idea de qué es lo que pueden ir a comer o qué es lo que no pueden ir a comer. Y bueno, ahí es donde por primera vez pruebo comida de un festival. Así que vamos a ver este recorrido de los Food Trucks y bueno, voy a dar mi valoración de el lugar donde yo comí y realmente si vale la pena o no comer en Festival Tecate Emblema. Pues amigos, venimos aquí a los Food Trucks a ver qué hay. Este, vamos a probar por primera vez en el canal burritos. Estamos grabando un vlog, ¿puedo grabar? Sí. ¿Qué me ofreces? Tenemos burritos envueltos en tocino y quesadillas de vecino. Se ve bueno, ¿cuánto cuesta el burrín? 160. ¿Y este? Igual, 160. ¿Qué incluye? ¿Nomás es así como está el plato? Así es. Perfecto. Vamos a dar vuelta y ahorita regresamos. Gracias. Bueno, aquí tenemos más comida. Tacos de pastor. Tenemos tacos de pastor. Estamos haciendo un vlog. Gracias. Señor taco. Ahorita vemos. Gracias. Está Mr. Jail también. Que pues son sándwich, ¿no? Hola. Estamos grabando, ¿podemos? Sí, adelante. Esto es Mr. Jail. ¿Qué son? Son sándwiches a la barbecue más nachos. Es un combo. ¿Cuánto cuesta ese? Es 130. 130. Este es el que va ganando, ahorita regresamos. Tenemos los machetes Amparito, que esos son los de la Guerrero. Legendarios. Legendarios, supremos. A la madre, aquí cobran el doble del... Max Burgers, los famosos. Pues está variado, ¿eh? Está variado. Y vamos a hacer el cameo de cómo es la zona de los... La zona de los... Donde come la gente. Y seguimos viendo aquí. Hay varias opciones de gastronomía. Ahorita vamos a ver cuál me convence. Y vamos a hacer el unboxing de la comida. Pues amigos, vamos a probar por primera vez comida aquí en el Tecate Emblema. Y el día de hoy compramos, después de dar todo un rol en los food trucks, pues creo que nos convenció mucho el Mr. Jail. Que es una hamburguesa de barbecue. Y vienen, pues, unos nachitos, ¿no? Ahorita les voy a decir qué onda con mi review. Pues amigos, ya estamos aquí en la área de comida. Nos decidimos comprar, pues como les digo, el sándwich de barbecue con los nachos. Y bueno, pues vamos a probar el nacho, pues para ver qué onda. Ya saben que estas chingaderas se tienen que comer con un chilito. El toto, pues, es de tostitos. Sí. El chiro está fresco. Bien, los nachos son tostitos. A pesar de todo, pues está bien, ¿no? Ahora sigue, pues, el sándwich. A ver. A ver. Sí, está bueno. Está bueno. Sí, sí les recomiendo, Mr. Jail. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Y pues continuamos, ¿no? Ya saben dónde comer en el próximo festival. Que vengan en Tecate Emblema, Corona Capital o cual sea. La verdad es que sí, sabía muy rica esa hamburguesa. Es que no sé si era hamburguesa o sándwich. Pero, pues bueno, los nachitos estaban chidillos. Te desearían bastante. Mucho quesito. Te daban ahí la hamburguesa. Sándwich, no sé qué era. Pero por 130 pesos, la verdad es que estuvo bien. Muy llenadora. Era como tipo barbecue. Y tenía ahí, este... Tenía verdura ahí adentro como una tipo ensalada. Y lo cual, pues, estaba bastante bien. En el video se ve chiquita. Pero realmente, yo ya me había... Fíjense, yo ya me había llenado como por tres cuartos de la hamburguesa. Pero estuvo bastante bien. En el primer día. Bueno, la conclusión del primer día es de que estuvo extraordinario. Backstreet Boys. Déjenme decirles que yo no los había visto nunca en mi vida. Y puedo decirles que... Qué espectáculo. Qué espectáculo de estos señores que realmente siguen siendo la boy band más grande de la historia. Aunque muchos lo nieguen y vengan. Y es que BTS es que son dos cosas totalmente apartes. La verdad es que jalaron muchísima gente. El escenario principal estaba retacadísimo de manera impresionante. Pero vuelvo a reafirmar lo que les dije. Voy a ponerles un video de cómo empezó. Más bien, el ángulo de donde yo estaba era muy lejos. Y había muchísima gente. Muchísimas jovencitas con sus mamás. Recordando la adolescencia. O también compartiendo con su mamá un gran momento. Vi cosas muy bonitas ahí de una mamá llorando con su hija. Por compartir ese momento. De los Backstreet Boys. Una cosa maravillosa. Pero algo que tengo que destacar de manera impresionante es el sonido. El sonido que tenían los Backstreet Boys. Se escuchaba hasta el área de prensa. Y se los digo porque la distancia sí era un poco larga. Se escuchaba absolutamente todo. Era un audio potente. Nada más me fui dos canciones a cargar rápido el celular. Afortunadamente un celular que con 5 minutos se llena 40%. Entonces bueno. Hubo una parte en la presentación de los Backstreet Boys. Que fue como una hora de puras baladas. Puras baladas. Esto casi no le pudo gustar mucho a la gente. Porque era pura balada tras balada tras balada. No te cantaban algo movido. Entonces en ese lapso. Yo me fui al área de prensa a cargar dos canciones. Y fuck. Que sonido tenían estos caballeros. Y de hecho vamos a ver dos videos. Para que conozcan un poquito también el área de prensa. Nos dieron de cenar. La verdad es que estaba bastante chido. Ahorita vamos a ver las imágenes. Creo que se alcanza a escuchar un poquito de Backstreet Boys. No estoy seguro. Pero fue impresionante. La verdad es que el sonido que traían los Backstreet Boys. Fue algo. Una locura. Pero insana. Hubo una parte donde cantaron a capella. Si tú fuiste al concierto. Déjame en los comentarios si es cierto. Es en serio. La sincronización de las armonías. De las cinco voces. Las cinco voces se escuchaban perfectamente. Ninguna se cruzaba entre otra. Como les decía. Si traen músico. Pero también usan pistas. Pero de verdad. La voz se escuchaba. No, no, no. Una cosa. La verdad es que ya puedo decir que ya taché dentro de las. Dentro de los conciertos que tenía que ver en mi vida. Y los Backstreet Boys definitivamente fue algo que. No. Lo recomiendo ampliamente. Y creo que nos gusta a todos los Backstreet Boys. Si fuimos de la época. Me emocioné mucho cuando cantaron la de The Call. Cuando cantaron I Want It That Away. Larger Than Life. Que con eso cerraron. Hubo pirotecnia. Me gustó muchísimo que cantaran así puros éxitos. Y yo decía. Conozco como tres, cuatro. No, hombre. Ya cuando tocaba. Me di cuenta que ya conocía más de diez canciones. Y bueno. Previo a los Backstreet Boys. También estuvo Carly Ray Japsen. Que tuvo muchísima gente. Y yo nada más me fui cuando tocaron la de Runaway With Me. Creo que se llama así la canción. Y no pude grabar absolutamente nada. Porque la pila de la GoPro ya se estaba acabando. Y tuve que esperar. Bueno. Todavía tuve que ir a cargarlas ahí a la de prensa. Ya no grabé absolutamente nada. Pero fue un gran espectáculo. Reunió mucha gente. Y pues bueno. Cuando cantó la de So Call Me Maybe. No me acuerdo como se llama esa canción. Pero sí. Toda la gente estaba cantando. También Carly Ray Japsen salió muy feliz de su presentación. Tuvo muchísima gente en el escenario Park. Y bueno. Vámonos con esas imágenes de lo que fue Backstreet Boys. Y quiero que vean también un poquito de cómo se vive en la área de prensa. Y de la parte de los Backstreet Boys. Quiero que también vean. Pues cómo. Cómo. Cómo empezó el concierto. Pero desde mi perspectiva. Y desde la perspectiva del público. Y de cómo se ponen. Pues las personas. Cuando empieza un tipo de show de este calibre. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno para cerrar el día 1. Pues también estuve ahí un poquito en la presentación de Diplo. ¡Híjole! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta con Diplo! La verdad es de que. Este. Yo estaba. Digamos que. Estaba mi colaboradora Lynn. Estaba Benji. Pero no estábamos los tres juntos. De hecho. Yo me quedé solo desde. Desde antes de Carly Ray Japsen. Creo que desde Churches. Estaba yo solo. Y este. Y pues estaba yo buscándolos. Entonces. Diplo. Así. Yo creo que toda la gente que estaba sedienta de más conciertos. Se lanzó de los Backstreet Boys al parque. Estaba hasta su madre de lleno. Y entonces. Hagan de cuenta que empecé a grabar. Porque. Este. Ja ja. Y el Diplo nos troleó. Puso el intro ahí. De payaso de rodeo. Yo dije. No mames. Aquí se va a hacer el mega slam. Ya estaba yo dispuesto a bailar. Para grabarles para el vlog. Afortunadamente. Puso otro track. Puso otra pista. Pero fue impresionante. No hombre. La verdad es que el tiempo que yo estuve en Diplo. Esperando a mis amigos. Bueno. A mi fotógrafo y a. Y a Lynn. Me la pasé muy chingón ahí. Con el EDM. Estando ahí. Dándole macizo ahí. Se escuchaba súper cabrón. Las bocinas reventaban. La gente estaba loca. Como dicen por ahí. Se les reventó la tacha. Y pues vamos a ver un fragmento de Diplo. Para cerrar el día uno de Tecate Emblema. No mames. Esto va a valer verga. De lejitos. ¿Bailamos? A vos, vamos a la puse. A vos, vamos a la puse. ¡Gracias! Bueno pues llegamos al día 2 del Tecate Emblema Y aquí hay que mencionar algo muy importante No me sentí tan cansado como en otros festivales Pese a que sí di una caminata muy impresionante Regularmente sí duelen mucho los pies ambos días Pero no me cansé tanto Y este día sábado El segundo día de Tecate Emblema Se me fue súper rápido Súper rápido Cuando menos me di cuenta ya estábamos esperando a Oliver Tree Y pues yo dije ok Se me fue muy rápido No me sentí tan cansado Yo creo que estuvo bastante bien El acomodo de los escenarios Como les decía no era muy lejos Y bueno pues vamos a enseñarles Un poquito de cómo es esta parte De cómo entrar a prensa No es muy común como que algo que se muestre Pero pues ahí vamos caminando Y ahí te les explico muchas cosas más Miren esta es otra de las cosas amigos Que pasa cuando te acreditan como prensa Es de que bueno ya no se han caminado más rápido Es de que te forman una fila con varios medios Aquí hay varios colegas Aquí está Benji Saluda Benji Y nos llevan una carpa que es de prensa Que de hecho ayer les enseñé Bueno en el video de ayer Les enseñé cómo era Y pues técnicamente así es Como si La acreditación Es como Te forman Te llevan Pero no te puedes despegar de esta fila Entonces mira Ahí va la muchachita de César Y pues vamos Ahí está mira Caminen rápido Bueno pese a que estuve yo también en el área de prensa Mi colaboradora entró con boleto Y pues me dijo que el acceso fue rápido También hubo personas que fueron Que así llegaban y de volada ingresaban La seguridad Estuve yo viendo cómo revisaban Y si era una revisión bastante exhaustiva Si fueron muy amables en dejar meter ciertas cosillas Como los cigarros sellados Como bueno si tú eres mujer También te dejaban pasar lo que son las toallas femeninas selladas Dejaban pasar medicamento Obviamente si estaba en receta Si dejaban pasar varias cosillas Dejaban pasar carteles Dejaban pasar Este Los peluches Los doctores simi y esas cosas Fue un poco amigable la entrada Fue una entrada muy ágil Y les voy a dar un tip De hecho en este siguiente fragmento Vamos a ver Cómo se entra en prensa Y les voy a dar un tip Para que puedan entrar más rápido a un festival Y evitarse la super caminata de la puerta 6 De el Autódromo Hermanos Rodríguez Pues amigos Venimos llegando Al Autódromo Hermanos Rodríguez Ahí les dan consejos Si quieren llegar Entrar rápido Evitar la caminata de la puerta 6 Pues lleguen a la puerta 15 La verdad es que es más rápido Entras directo al festival No tienes que andar caminando un chingo Entonces Llega directamente a la puerta 15 Para que pues Pues llegue rápido Evidentemente Aquí es donde hay también un estacionamiento Y precisamente en esta puerta Es donde llegan los tours Creo que Creo que no la mayoría Sino todos los tours Entonces Mira ahí pones tu carrito Ahí también hay para comprar cosas Y pues nada Puerta 15 Es la mejor opción Si tú vienes A un festival Al Autódromo Hermanos Rodríguez Vamos a acreditarnos Para el día 2 Y esto se va a poner sabrosal Ese es el tip Como vieron en el video Tienes que entrar por la puerta 15 Para que tú puedas entrar más rápido Al Autódromo Hermanos Rodríguez Es un tip que realmente muchos no dan Así que si quieres evitarte mucho Y aparte está el estacionamiento O sea técnicamente Lo tienes todo ahí cerca El estacionamiento Sales de la puerta 15 Está tu carro y ya te vas Sales por la puerta de atrás Y sales muchísimo más rápido Para donde sea tu destino De regreso a casa En el caso del día 2 Pues bueno Ahí sí tuvimos Las presentaciones muy interesantes Y de hecho para mí Estoy molesto Estoy enojado Por la presentación de Cami Y no estoy enojado Por la presentación de Cami Estoy enojado con la gente Es increíble Como un artista chilena De esa categoría Como Cami No haya reunido tanta gente En el escenario Dream Voy a ser honesto Esta era una artista Que quería ver Benji Y yo conocía como dos canciones Pero este No Su presentación estuvo vacía Siendo que ahí en Chile Ella te llena el Movistar Arena Uno de los recintos más grandes Y sí Yo sé que no es Chile Pero Dios O sea La señorita dio una presentación Impresionante La verdad es que vocalmente Tiene una voz muy fuerte Tiene una presencia en el escenario Muy cabrona Jugaba con esos matices de pop Con esos matices de balada Y en la última canción Hasta le metí un poquito de metal Se escuchó súper 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 impresionante Vamos a ver el video de Cami Pero sí La verdad es que estoy decepcionado De que no tuvo mucha gente Qué tristeza Que un nivel de artista como Cami Este No haya Pues no haya No haya tenido tanta convocatoria Amigos ya estamos en el escenario Dreams Donde va a estar presentándose Cami Tenemos un buen lugar Tenemos un buen lugar Ahí Benji está preparando el equipo Estamos aquí listos Somos poquitos Somos poquitos La neta Pero vamos a ver Qué tal Qué tal se pone ¿No? Que tal se pone ¿No? No hay ni ruedas Ah, sí No hay ni ruedas Aquí Cami, aquí Cami, aquí Cami, aquí Cami Cami Cami, Cami Cami, Cami Cami, Cami Cami Hola Cami De ahí pues bueno Nos fuimos a ver a Kurt Ahí en el escenario park Y nos fuimos a plantar Para esperar a Kenya Oz Mucha gente puede decir Que por qué hablo de Kenya Oz Y por qué Ahorita les voy a explicar por qué Bueno, fuimos a ver a Kurt Y la verdad es que sí Kurt tenía bastante gente Y estuvimos ahí echando el cotorreo Estamos platicando Este, ven y mi fotógrafo Me encontré una amiga Angélica Te mando un saludo Este, de hecho Quiero mencionarles que Angélica Fue la que La que me invitó El, 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 este El sándwich ahí en En Tecate Emblema Muchas gracias por invitarme Ese sándwich Este, y bueno Para que también fuera parte Del blog Y estuvimos ahí platicando Estábamos ahí echando el coto La verdad es que Angélica ya la conocía Yo desde Vive Latino Me parece 2020 Y pues nos volvimos a reunir En este festival Me la encontré Qué gusto verte ahí En el festival Y este Y bueno Algo que quiero mencionar Sobre este Esta parte Esa transición de Kurt Así Es que sí se dejó caer Más gente Yo pensaba que no iba a tener Tanta, tanto gente El día 2 Pero sí Sí, hubo muchísima gente Y eso lo vamos a ver Al final En unas entrevistas Que yo estuve haciendo Pero bueno De Kurt Ahí estuvimos ahí Esperamos a Kenya Oz Y bueno Vamos a ver Cómo era Antes de que empezara El concierto de Kenya Oz De hecho Vamos a ver Mucha gente me pedía Que les dijera Cuánta gente hubo Que si realmente hubo Tanta gente Pero ahorita les voy a explicar algo Y quiero que entiendan algo Sobre una opinión Que tengo sobre La presentación de Kenya Oz Pero vamos a ver Primero estos videos Y ahorita regreso A contarles Lo de Kenya Oz Pues amigos Estamos llegando Al escenario de Kenya Oz Estamos como a 3 minutos Y pues se ve vacío Ahorita vamos a ver Conforme avance La presentación Se llene Pero por ejemplo A comparación de Para el norte Que ahí sí estuvo Hasta su recontra Pinche madre de lleno Y es más No les miento Pueden decir Ay pinche haters Son las 3 de la tarde No miren Vean la hora 7.17 Y estamos a 3 minutos De que salga Kenya Oz Pero sí está Está vacío O sea por ejemplo Ustedes dirán Ah este es el chiquito No O sea ayer En Churches Estaba hasta donde está Esa 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 sombrilla Esa cosa roja Y estamos hablando Que era Churches Pero bueno Creo que ya viene Kenya Oz Así que Vamos a ver Que onda con esta Mujer viral Que todo mundo ama Y bueno pues Ya está la pandilla Gritando ahí Kenya Kenya Y les vamos a ver Vamos a ver Que pasa con Kenya Oz Pues este es amigos La vista de Kenya Oz Ya en otro ángulo Mi fotógrafo Benjamín Está hasta adelante Grabando todo Supongo que ya Este tiempo Ya vieron lo que Subimos de ella Pero sí Fíjalo bastante gente Digo No tan No tan magistral Como Como Carly Ray Jebsen O como la misma Churches Pero sí Jalo gente O sea hay muchos espacios vacíos Por allá Hay mucha gente por allá Pero sí Pero sí Tiene convocatoria Pero creo que Creo que Kenya Oz Es más como para Como para Teatro Metropolitano Te presento Pero para un festival En la ciudad de México Todavía Para escenarios grandes Todavía le falta Un poquito Y no es un comentario De hate Porque lo está haciendo chido Está cantando chido Baila chido Lo único que no me gusta Es como grita ahorita Pero lo hace bien Lo hace bien Bueno Antes de empezar A dar mi opinión Con Kenya Oz Tengo que hacer nuevamente Este disclaimer Aprendan a escuchar No es hate Solamente son comentarios Objetivos Y quiero que entiendan Que realmente No es con ningún afán De tirar Absolutamente nada De hecho son comentarios nuevos Pero a veces No saben escuchar Y malinterpretan las cosas Y les gana su fanciencia Fanatismo bien cabrón Esta opinión de Kenya Oz Es la que voy a dar Muy sincera Muy honesta Y soy la única persona Y los Keninis Que saben Y me han visto en Twitter Soy el único Que desde su presentación En Pal Norte 2021 Cuando fui invitada De Yera MX Fue el primero Que estuvo a la difusión Cuando regresó En Pal Norte En Monterrey En Marzo Ya que dio su presentación En solitario Fui el único Que también Que le subió Videos completos de ella Y en esta ocasión Grabamos el show Completo de Kenya Oz Junto con una galería Fotográfica de Benjamín Nuevamente agradezcanle Benjamín bien cabrón Porque se rifó Entre los empujones De los fans de Kenya Oz Este Y buscando un ángulo Ahí con todos los teléfonos Allá arriba Así que vayan a darle Gracias a Black Halo Fotógrafo y Benjamín Luna Por esta presentación Y la opinión Es totalmente honesta La opinión es totalmente Sin pelos en la lengua Y no es algo malo Y si lo ven malo Aprenden a escuchar O muéstrale a alguien Que si sepa escuchar Y les diga No este güey No está diciendo nada malo Bueno Kenya Oz Puedo decirles Que es un artista Que realmente Yo conocí por accidente La historia ya la saben En Pal Norte 2021 Nosotros estábamos felices Ahí en En este Foster the People Y hicimos un directo Y empezaron a invadirnos De Kenya Oz Ya la historia ya la saben Y les puedo decir De su progreso De su progreso En el escenario La primera vez Que yo la vi Con Con Jerem X Vi a una mujer Insegura Vi a una mujer Que no se movía Y si puedo decirlo así Muy tronca En el sentido de que Como que era mucho el nervio De esa presentación A lo que vi el sábado Puedo decirles que vi Una mejoría Extraordinaria La verdad es que vi A una mujer Ya decidida En el escenario Más suelta Un dominio Del escenario Que todavía le faltan Ciertos detallitos Pero En esos meses De noviembre De 2021 Para mayo La evolución Ha sido muy impresionante Si Al principio Había poquita gente Como pudimos ver En el video Pero después Se fue llenando A mi no me interesan Las peleas De artistas Que si un tal Juan de Dios Pantoja Escuché muchos gritos En la canción De joder De chinga tu madre Juan de Dios A mi no me importa eso Quiero aclarar A mi no me interesa Sus pleitos Y que siempre están Al pendiente De que hace unos A mi no me vale madre A mi no me importa Lo que Lo que el artista Me enseña en el escenario Algo que si quiero decirles A las personas Que son fans de Kenny Aos Y que no estuvieron ahí Porque obviamente pueden decir Es que yo vi fotos Tú estás viendo Mis imágenes Desde el lado Y si se ve un poquito vacío Y si se ven un poco Despacios No pueden decirle Alguien que estuvo ahí O sea Es como de Yo estuve ahí Tú nada más viste En internet Y a veces las fotos Son engañosas No quiero decir Que las fotos Que se ven al final Es de que realmente Kenny Aos Se haya metido A esa gente Si Mucha gente Pagó su boleto Para ver a Kenny Aos Pero cuando Mucha gente Va a esperar A otro artista Se van a esperar Y plantarse Eso es algo bueno Para los artistas Y en este caso Para Kenny Aos ¿Por qué? Porque es gente Que no conocía A Kenny Aos No es lo mismo De que tú vayas Con alguien Y le preguntes Oye ¿Qué canción quieres ver A los Backstreet Boys? Ah no mames Pues I want it that way ¿Qué canción quieres ver De Kenny Aos? Y hay mucha gente Y hay mucha gente Todavía Que te dice ¿Quién es Kenny Aos? ¿No? Pero esto es bastante bueno Porque a medida Porque después de Kenny Aos Seguía Este Oliver Tree Este Un güey que también Jaló un chingo Obviamente La gente que se va Arremolinando Al escenario Es gente que va a esperar A Oliver Tree Entonces Eso le da mucha Proyección A Kenny Aos Porque A huevo Para ver a Oliver Tree Tienes que ver A Kenny Aos Y obviamente Tienes que conocer A Kenny Aos Y hubo mucha gente Que dijo que le gustó Lo que vio de Kenny Aos Y no está mal Que alguien conozca A Kenny Aos En Tecate Emblema No es de a huevo Que todas las personas Que estén ahí Conozcan a Kenny Aos Eso es un comentario bueno Lo que si es un hecho Es de que yo siento Que hubo más gente orgánica En Pal Norte Que en Emblema Aclaro El escenario Se fue llenando Conforme fue el desarrollo De la presentación Pero Al final Ya estaba toda la gente Que quería ver a Oliver Tree Pero véanlo Como algo positivo Gente que conoció A Kenny Aos Esa tarde Y que una o dos canciones Si pusieron en su playlist O si le van a prestar atención Al disco que sacó Como se llama Cambios de Luna En términos generales Vi una evolución Muy cabrona De Kenny Aos Se bailó muy bien Cantó muy bien No usó playback Y esto es un tema De debate Del playback Usa pistas Todos los artistas De pop Usan pistas Dana Paola Usa pistas Por ejemplo Donde se oye su voz De fondo Y ella complementaba Kenny Aos Lo hace Muchos artistas De pop Lo hacen Eso no es playback Eso solamente Es un apoyo Con pista Entonces Si doy mi opinión De Kenny Aos Buen espectáculo Bailó muy bien Solamente había Un detallito Con su vestuario Que también suele pasar En los artistas De pop Ella tenía como Un tipo top Y como que Cada rato estaba así De Y no se le vaya A asomar Una Una boobie Pero son cosas Que pasan De vestuario La verdad es que Si pueden ver El video de Benji Cada rato estaba así Como que Metiendo de eso A veces puede ser incómodo Pero logró llevar Una presentación bien Dominó al público Dominó el escenario Este Hablaba cuando tenía que hablar Lo único que no me late Son sus gritos En el micrófono Si son como De hecho Lo puse en el blog Así como No se grita Muy castroso Pero eso no tiene nada Que ver con su canto Es con su voz Pero bien Bien La verdad es que Me sorprendió mucho A lo que vi En las últimas presentaciones Y pues Fuck Bien merecido Bien merecido Bien merecido Al ratito vamos a ver Unas imágenes De alguien que nada más Fui a ver a Kenya Oz Y pues vamos a platicar Pero bueno Ese es mi opinión De lo que vimos De Kenya Oz Y de ahí pues Este Nos esperamos a Oliver Tree Este Ya no alcanzamos A ver a Cali Cali Uchis Pero vimos a Oliver Tree Nah mami Este güey es Es un don comedia El cabrón O sea el güey es 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 cagadísimo O sea El güey andaba Diciendo Cada canción que terminaba Decía Uno más Como una canción más Y después pidió Mota Y después se quitó La ropa Y después Hizo varias cosas En su presentación Hubo pirotecnia al final Y fue uno de los actos Que obviamente Disfruté también muchísimo Es un güey Super cagado La verdad es que Es super cagadísimo El Oliver Tree Pero bueno Finalmente Este Llegó el acto estelar Que fue Gwen Stefani Un acto que Si estuvo bastante bien Dando mis comentarios La verdad es que Me salí Un poco antes De que terminara Porque Benji tenía unos compromisos Al otro día Yo también tenía compromisos Al otro día Y este Y no vimos el set completo Solo escuchamos Cool Y ya de ahí nos salimos Pero este Así nos Así nos facilitó Mucho el acceso Y a continuación Vamos a ver Imágenes de entrevistas De personas Que nos dieron A propia voz Su experiencia En Tecate Emblema Y pues bueno Creo que también La opinión de la gente Va muy por encima De lo que yo diga Y vamos a ver Que es lo que dijeron Estas pequeñas entrevistas De el Tecate Emblema Pues amigos Estamos aquí En Tecate Emblema Estamos ya a punto De terminar el segundo día Después de dos jornadas Bastante interesantes Y me encuentro con dos amigos ¿Tú eres? Israel Dani Israel y Dani Muchas gracias Israel y Dani ¿Qué les ha parecido Festival Emblema Esta primera edición ¿Les gustó? Divertido Divertido Bastante agradable ¿A qué bandas Vieron a ver Ayer Backstreet Boys Ajá ¿Y hoy? Bueno ayer fue a Dana Paola Backstreet Boys Y hoy fue a Kurt Sebastián Yatra Y vamos por Gwen Stefani Gwen Stefani Ya está por salir Gwen Stefani Y dime ¿Qué no te ha gustado El festival O qué le cambiarías De ese festival ¿Alguna anécdota que tengas? Una anécdota Hace rato tiré mi mezcal Lo cual me dolió mucho Creo que le dolería a cualquiera Este No en general Creo que ha estado bien Ha estado divertido ¿Qué te pareció El sonido de las bandas? ¿Te gustaría que hubiera Tradición el próximo año? Sí Sí Bueno Él es metalero Entonces Yo prefiero El Angel Yo la que le dije Que vinieramos Entonces Pues han sido Como bastante Las bandas Muy nuevas Para él Y bueno Para última pregunta Si recomendarían A alguien De que venga El Tecate Emblema El próximo año Sí Si te gusta El pop Y esos géneros Sí Si no Pues tres Cuatro Y ya te divertes Te agradezco mucho Israel Dani Muchas gracias Pues amigos Me encuentro aquí Con Daniela Nos va a platicar Su experiencia De Tecate Emblema Daniela ¿Cómo estás? ¿Cómo te la estás pasando En ese Tecate Emblema? Veniste los dos días ¿Ah? Sí ¿Cómo te la pasas? Estoy súper bien Yo estoy muy bien Realmente ayer estuvo muy cool Mi favorito fue Diplo Vi un poquito de los Backstreet Boys Pero sí era mucho para mi mamá Entonces me salí Y me fui a esperar a Diplo Y 10 de 10 Y bueno Este segundo día En el cierre ¿A quién vienes a ver? Quería ver a Galantis Pero me han dado trabajo Y me tuve que ir Pero vi a Caliuchis Y súper sexy Súper segura Canta increíble Oye y dime ¿Qué es lo más chido De Tecate Emblema De esta primera edición? ¿Recomendarías a alguien Que venga el próximo año Si se hace este festival? Creo que la vibra La vibra se siente muy diferente A otros festivales Sí lo recomendaría Es una vibra bastante a gusto Bastante amena Y está 10 de 10 ¿Y viste alguna de las propuestas Que hubo abajo del cartel? Cami ¿Viste no sé? Sí, hoy vi a Cami ¿Qué te pareció? No la conocía Fui con mis amigos Y canta increíble Y bueno para finalizar Algo que no te haya gustado Del Emblema Algo que pueda mejorar El festival A cierto criterio Pues realmente no Solamente que no empalmen A buenos artistas Con otros que también nos gustan Como a Cami Con Morat Sí Y por último ¿Recomendarías a alguien Si se hace la segunda edición Del Emblema el próximo año? Sí Que vengan Está muy cool Pues ahí está Muchas gracias Dani Espero ya te lo hayas pasado muy bien Y pues seguimos echando mucho rock Pues amigos Nos encontramos nuevamente Aquí en el Tecate Emblema Me encuentro con el señor Primitivo Y con Sofía Y nos va a platicar La experiencia de Tecate Emblema Señor ¿Me puede comentar ¿Qué le pareció este festival? ¿Qué le pareció este festival? Muy bien Muy bien organizado Me gustó la forma en que todo estuvo en su lugar Sí Y además las facilidades para ingresar Para estar en lugares adecuados Esto es increíble ¿Vino ambos días? Yo vine nada más hoy Vino hoy Y cuéntame ¿Qué tal el trato a Sofía? Muy bien ¿La gente qué tal si se acaba el escenario? Hemos venido desde el Corona ¿Verdad Sofía? Desde el Corona Y todo está increíble Digo la organización El trato de todo el personal del festival De Oseza está muy bien Y las personas que vienen también Todo el mundo viene a divertirse Y nada más Pasarla bien Sin ninguna bronca Sin ningún tipo de problema ¿Y a qué artistas vinieron a ver? Yo a ninguna A ninguna Bueno pero acompañarla Bueno yo a Caliuchis Ella vino a ver a Morat ¿No? Por ejemplo ¿Y qué te pareció Morat Sofía? Pues sí me gustó mucho Es mi banda favorita Ah no pues excelente Entonces en términos generales Si se hace una segunda edición De Tecate Emblema ¿Lo recomendaría? Por supuesto que sí Sin duda Y por último ¿Qué opina de esto? De las propuestas que agregan al festival Bandas nuevas Hubo muchas Yo creo que hace falta Siempre tener bandas nuevas Integradas con gente Que ya es conocida Que de alguna manera ya es consagrada Porque eso le da más impulso Y a nosotros nos da chance De conocer nuevas propuestas Y siempre nos encontramos Alguna sorpresa ¿No? ¿Y algo de lo que vio le gustó? A mí me encantó Caliuchis Caliuchis Sí definitivamente Muy guapa Pues señor No no y muy buena No déjatelo guapa Ah sí por supuesto Ha tenido buenas colaboraciones Muy buenas Señor Primitivo Le agradezco mucho Su atención Fue Sofi Qué bueno que te la pasaste bien Con Morat Y pues bueno Esperemos encontrarnos pronto En un próximo festival Y si se hace la segunda edición De Tecate Emblema Pues aquí estaremos Con Primitivo Y con la señorita Sofía Y pues bueno Seguimos aquí En el Tecate Emblema Primitivo Muchas gracias por la entrevista Y pues estamos echando mucho rock Conclusión Tecate Emblema Debe de hacerse En su segunda edición México ya necesitaba Un festival De este corte Un festival de pop Un festival de pop Con urbano Y con géneros Populares Como su palabra Le dice pop Estoy satisfecho Con todo lo que vi No hay ninguna Sola presentación Que me haya aburrido No hay ninguna Sola presentación Que me haya Hecho como así No sé si les ha pasado Que hay un festival Y como que ven una banda Y como que no conectan Así como que nada más Están así No Y no me digan Que hay festivales de pop Porque no los hay Ni Vive Latino Ni Corona Capital Ni este Pal Norte Son festivales de pop Netamente de pop Y la apuesta Fue tan grande Que se vio reflejada En que hubo 50 mil personas por día En este festival Toda la gente Estuvo feliz Toda la gente Estuvo contenta Toda la gente Estuvo Satisfecha Del trabajo Que se entregó En este festival La logística El sonido La comida La cerveza Siempre fría Siempre tenías Una persona Este De cervezas A tu lado En varios puntos De festival Había personas Que tenían El cartel de info Esto ya lo había visto Pero no había visto Tanto eso Donde tú Si tú tenías una duda Te perdías Ahí te decían Ve para acá Ve para allá Yo en info Este Fíjense No encontraba el área de prensa El primer día Y supieron decirme Donde estaba Cuando la gente de control La gente de seguridad No tenía idea Donde estaba Y estos güeyes de info Ah si vete caminando Por acá y ahí llegas Un servicio Y un trato increíble La gente estaba Impresionante Todos brincando Todos cantando Por ejemplo En los videos de Kenya Se ve como todos cantan En Backstreet Boys Todos cantan La mayoría de las personas Estaban cantando Disfrutando De manera increíble Este festival Este festival Estaba abierto a la diversidad Había mucha gente LGTB Había mucha gente Este De todo tipo Y entre todos Éramos unos hermanos Todos Nos todos Nos disfrutábamos Recuerdo que yo estaba En este Yo estaba en No me acuerdo En qué presentación La verdad desconozco No me acuerdo Pero si tengo Muy marcado el recuerdo Desde que pues estaban Ahí una parejilla De De homosexuales De gays Y así O sea me dice Ah me puedes tomar una foto Si si Ay si Y tomó una foto Y me dice Ah toma te doy una chela Yo no pues como crees O sea De hecho De hecho curiosamente El festival emblema Es el festival Donde menos he tomado Solamente me tomé Dos cervezas Dos cervezas En los dos días Porque tenía mucha sed Y estaba tomando mucha agua Entonces Me invitaron una chela Y yo no como crees Ay si es que Viste muy lindo Y no nos quiere tomar fotos Que no se que Y así de Güey o sea Es que de eso se trata De que Si tienes ahí al lado Y tienes las manos Libres Después tomé una foto A quien quieras Súper chingón La gente Trato muy bien Este Si Debo admitir Que un concierto de pop Es más peligroso Que uno de metal Por todos los empujones Mi colaboradora Estuvo el primer día En Backstage Boys Hasta adelante Y así Dice que vio desmayados Y que vio Este Así Cosas bien locochonas Pero es porque Si se desvive la pasión Por un artista pop Pero en términos generales Fue un buen festival Debe de existir Otra segunda edición De Tecate Emblema Deben de hacerlo El año que viene Y pese al cambio De cartel que hubo Y cambió totalmente El target De De Emblema Porque creo que era Maná Y era 21 Pilots Y eran otros artistas Cambió totalmente A un festival de pop Debe de mantener Esa línea La verdad La verdad es que salí satisfecho Del festival No hay ninguna queja Más lo del escenario Pero puede que eso sea banal Pero disfruta absolutamente Todo el festival Creo que Había pasado mucho tiempo Que en un festival Que yo no me sintiera Tan Tan a gusto O sea Yo siempre he dicho Que vive latino Son mis festivales favoritos México Metal Fest También Pero lo que voy Es de que Bueno es que México Metal Fest Es otra categoría Es otro cantar Pero nunca había sentido Como esa Esa parte De que todos Somos amigos O sea Todos somos amigos Las muchachas Super amables Los chavos Super amables Este Te dejaban trabajar Por ejemplo A Benjamín Nunca le Le mentaron la madre Por estar con su cámara Grandota Vaya Fue una unión musical Muy chida En términos generales Tecate Emblema Debe existir Una vez más No debe de ser Un festival de un año O por saldar Como lo que No se pudo hacer En 2020 Estoy satisfecho Creo que eso es lo que Tengo que decir De Tecate Emblema No hay más que decir Bueno pues Vamos a cerrar El video Con mi despido Ahí en En la curva De la salida Del autódromo Mano Rodríguez Y te invito A que me dejes En los comentarios Que te pareció Este festival Te gustó No te gustó Que le cambiarías Y pues bueno Soy tu amigo El melómano Nos vemos en el siguiente video Y sigan echando Mucho rock Pues amigos Damos la despedida De este Tecate Emblema 2022 Un festival Que realmente Yo no venía Con ninguna expectativa Y salí Super feliz De haber estado Viendo nuevas propuestas Nuevos artistas Como pudieron ver En las entrevistas Todas las personas Que entrevisté Estuvieron satisfechas Con este festival Y los invito a ustedes A que me dejen En los comentarios Que les pareció El festival La verdad es que La logística La comida El sonido El detalle Del escenario principal Bueno ya lo habíamos comentado Anteriormente en el vlog Y también en la reseña Pero quiero agradecerles Por haber visto este video Si llegaste hasta aquí Suscríbete Dale click en la campanita Para que YouTube Nos pues Nos de el empuje Dale un comentario Dale un like Y recuerde que Si te gusta este tipo de videos Con tu comentario Con tu like Me motiva para seguir Haciendo este tipo de videos Esto fue Tecate Emblema 2022 Nos vemos el próximo año Y la verdad Felicidades a la organización Fue un gran festival Lo disfruté muchísimo Pese a que Fue un festival Netamente de pop Netamente de urbano Netamente de otros géneros Estoy satisfecho Por este festival Que vivimos Este 13 y 14 de mayo Aquí en el autódromo Hermanos Rodríguez Soy Tamigo el Melómano Nos vemos en el siguiente video Y sigan echando mucho pop